Primero tenemos que matar a los otros, me voy a enganchar a esta tirolina, ahí está, y me voy para arriba O sea, realmente, no sé dónde están los que quedan, pero nos vamos a enganchar a las tirolinas y vamos a buscarlos, men Nos ponemos la guilla, ¡no! ¿Qué he hecho? ¡Me he suicidado! ¡Me he suicidado! ¿Qué haces, tío? Muy buenas a todos, chavales, soy Kiron, ya que estamos en un nuevo vídeo para el canal Y antes de no, os voy a pedir el reto de los 1000 likes para más vídeos Y deciros que estamos en el servidor de Epicube, estamos en un minijuego que todavía no es oficial, todavía no ha salido Es un minijuego que está en fase beta y la verdad es que está muy, muy guay, ¿vale? No os voy a mentir, lo he probado ya antes de cámaras para ver si me molaba para subirlo o no Y la verdad es que está súper, ultra, mega chulo, o sea, os voy a explicar un poco cómo va, básicamente Y os voy a decir que consisten en unos Hunger Games, los cuales tienes superpoderes, tienes tirolinas, tienes un montón de cosas que está súper chulo O sea, vais a flipar con todo lo que os voy a enseñar en el vídeo O sea, antes no me voy a empezar a vestir ya con algunas cosillas, porque es que la verdad es que no tengo muchas cosas Pero bueno, vamos a intentar vestirnos con las cosas que podamos de momento Ya os digo que luego encontraremos muchas más cosas y nos conseguiremos chetar bastante más Pero de momento son las cosas que tenemos, ¿vale? Vamos a subir hacia arriba, ya que arriba hay otro cofre, bueno, vamos a subir, obviamente será subir hacia arriba, no vamos a subir hacia abajo Pero os voy a explicar varias cosillas, ¿vale? Aquí tenemos una tirolina ya, ya la tirolina nos podemos enganchar y nos llevará a lo que es el final de la tirolina, obviamente Y nos lleva a otro extremo de otro edificio, por ejemplo, ¿vale? O sea, es impresionante, o sea, está muy chulo, es una pasada de programación, está súper, súper guapo Vamos a pillar todas estas cosas por aquí, ¿vale? Que necesitamos todo Y os voy a explicar, o sea, hay superpoderes, hay efectos especiales y hay un montón de cosas, ¿vale? Se acaba de activar el PvP ahora mismo Vamos a engancharnos a esta tirolina, ¿vale? Perfecto Y deciros que se acaba de activar el PvP ahora mismo, así que obviamente pues ya hay PvP Vamos a bajar por aquí, ¿vale? Tenemos aquí polvo de Blaze El polvo de Blaze, por ejemplo, lo que hace es propulsarte, ¿vale? Te propulsa, ahí veis que me propulso Y voy a bajar poquito a poco porque es que no tengo paracaídas Y diréis, ¿pero cómo que paracaídas? ¿Queron también hay paracaídas? Y os digo, sí, hay paracaídas De hecho, mirad, esto que me acaba de tocar, esta pluma es un paracaídas, ¿vale? De hecho, aquí tenemos a alguien, aquí tenemos a alguien Ah, vale, vale, suscriptores, suscriptores Vale, hola, hola, hola He hecho una party, ¿vale? Fuera con muchos de vosotros Y he dicho que menos, ¿no? Que ya que el juego solo lo pueden probar vips Que menos que hacer una party y ponerme a jugar con vosotros Para que vosotros también podáis probar el juego, ¿sabes? O sea, realmente mola mucho y mola mucho que pueda jugar con vosotros Vale, vamos a darle algo de cosas al suscriptor Bueno, creo que no le va a merecer la pena nada de lo que le voy a dar Pero vamos a tirar esto por aquí Ahí está, perfecto Tenemos bloques, tenemos propulsión, tenemos efectos O sea, esto no sé para qué sirve Explosivarro Ah, vale, para balas explosivas Para flechas explosivas Esto es el paracaídas Esto es para salir propulsado hacia el cielo Y esto es para que las flechas tengan fuego Vale, pues, ¿ese tío va a coger ese cofre? No, no va a coger ese cofre Vale, perfecto, pues me lo cojo yo Ahí está, no, está vacío Me cago en la leche Vale, pues vamos a seguir cogiendo cofre Mira, allí tenemos otro tío Que va full iron O sea, va full malditamente iron Vale, y las TNTs las podemos echar así, ¿vale? O sea, a ese tío le tiene un montón de TNTs Yo pienso que va a morir directamente, ¿vale? A ver, muere, 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 muere Muere, perfecto, es nuestro, GG Y encima aquí tenemos otro cofre El cual nos va a dar más cosillas aún TNT también, vale, perfecto Nos cogemos la TNT Nos ponemos el polvo de blaze Pues aquí mismamente, ¿vale? Y vamos a tirar ¡No, no, no, no! Pues nos escapamos Y nos tiramos esto Y luego tiramos el paracaídas Y es que mirad Qué pasada, o sea Es una locura, es una locura el minijuego No os lo voy a negar Es una maldita locura Vamos a pegarle un pesado a este Toby, Toby, Toby Hola, Toby Y es que sabía también que era suscriptor Porque básicamente me acordé De que la había invitado fuera Y entonces obviamente Pues no lo voy a matar Y menos por la espalda, ¿no? Necesito ese casco Necesito este maldito casco ¡Eh, eh, eh! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Es suscriptor, es suscriptor, es suscriptor Somos amigos Vale, toma Os voy a dar cosillas, ¿vale? Por aquí Que me sobran un montón Vale, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto Todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto Todo esto, todo esto, todo esto, todo esto Es mi cofre, ¿no? Que narices Es mi cofre cheto especial Vale, ahí está Mi cofre cheto especial Perfecto Madre mía Madre mía lo que nos ha dado Madre mía lo que nos ha dado Vale, perfecto Y tenemos otro cofre especial Que con las bolas de slime Como ya sabéis Vamos a activar los cofres Lo que son especiales Vale, aquí me va a llegar otro cofre especial Ahí va a empezar a bajar Y yo os digo que el minijuego está Súper, súper, súper chulo O sea, mola un montón ¿Y mi cofre? ¿Y mi cofre? Me parece a mí que el cofre Este, pues, lo han robado O sea, lo han chorizado Y este cofre, pues, no baja No baja Vale, pues no baja ese cofre No pasa nada, da igual Vale, vamos a ponernos las manzanas aquí Vale, esto lo vamos a tirar fuera Salto elevado no lo quiero Pero la velocidad sí que la quiero Me voy a poner la velocidad aquí Perfecto Vale, y ahí se están pegando Ahí se están pegando Así que vamos a ir Los cofres repli... ¡Oh, se han rellenado los cofres! ¿Este se rellena también? Sí, se rellena también ¡Lul! ¡Lul! Vale, ahí tenemos a un tío, eh Ahí tenemos a un tío Vamos a pegarnos Vamos a pegarnos Ahí está Vale, perfecto No vamos a ir a por este directamente Yo creo Vale, vamos a pegarnos contra este Vamos a pegarnos contra este Ahí está Ahí está Vamos a pegarnos Vamos a pegarnos Vamos a pegarnos Vale, se ha muerto de caída Perfecto, se ha muerto de caída GG Vale, comemos la manzanita Ahí está Perfecto No sé cuántos quedamos realmente Vamos a tirar todo esto Vale, que no lo quiero Lo tiro, lo tiro, lo tiro, lo tiro Tenemos otra bola de slime Así que voy a activar otro cofre especial Ahí está Vale, vamos a tirar todo esto Eh, ese es suscriptor también, ¿no? Sí, es suscriptor, es Toby Vale, perfecto Solo quedamos ya poca gente En verdad O sea, aquí me llega otro cofre mío especial Espero que no me lo roben Vale, ahí está Me lo cojo todo Perfecto, mis cosillas Gracias Vamos a tirar estas botas También tienen que ir a pluma las mías Así que, perfecto ¿Qué haces? ¿Qué haces, señor? No os peguéis, no os peguéis Somos amigos, somos amigos Vale, aquí tenemos otro cofre Vamos a coger más CNT Venga, perfecto Más CNT, bien Vale, pillamos por aquí también Eh, manzanita Vale, poción Vale, el muro Ahora se está empezando a encoger Vale, vamos a subir por aquí por arriba Porque ya me conozco más o menos Donde están los demás cofres Vale, perfecto Nos cogemos esto por aquí Vale, aquí tenemos más cofres Aquí arriba, sinceramente, de esta persona No sé si hay cofres o no hay cofres No tengo ni idea Vale, aquí tenemos más CNT Perfecto Y ahí tenemos todavía otro más Ahí está Ahí está Vale, perfecto Y tenemos otra cosita de esta Vale Tengo lo que es mucho fuego Y eso me conviene Me conviene tener bastante fuego Porque para el final ya os daréis cuenta De lo que necesito Vale, ah, vale Vale, vale Soy Steam, soy Steam Vale, hola Hola, amigos ¿Solo quedan nosotros? No, queda más gente Queda más gente Vale, queda más gente Así que primero tenemos que matar a los otros Me voy a enganchar a esta tirolina Ahí está Y me voy para arriba O sea, realmente No sé dónde están los que quedan Pero nos vamos a enganchar a las tirolinas Y vamos a buscar los mens A ver ¿Por qué que hay? Más polvos de estos Perfecto Yo cuanto más Pues mejor Vamos a engancharnos a esta otra vez Pim pam Subimos para arriba Si es que esto es una locura, tío Esto es una locura O sea, mola un montonazo Lo de las tirolinas Es un puntazo Pero que flipáis Mola muchísimo, tío Vale, nos vamos a enganchar a esta Ahí está No, error 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 Vale, error Vale, menos mal que tenía paracaídas Menos mal que tenía paracaídas Vale, vamos a cogernos la comida Vamos a tirar esto tranquilamente por aquí Fuera, fuera Vamos a comer aquí Mientras estamos con el paracaídas Pim pam Vale Y nos quedamos en el medio Ahí está Perfecto Vale ¿Y dónde están los enemigos? Pues no sé dónde están los que quedan Sinceramente No tengo ni idea Pero ya os digo que es que el minijuego Cuando lo saquen oficial Va a molar un montonazo Pero un montonazo O sea, no sé Dónde narices están los enemigos O sea, no tengo ni idea realmente Es que encima no veo ni los tags O sea, si dijéramos Veo los tags ¿Y dónde están? Vale, pues los veo Y puedo ir a por ellos Pero es que no veo sus tags ¿Dónde estáis, amigos? Amiguitos No os quiero hacer daño ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis, mens? ¿Dónde estáis, mens? No os veo No os veo, mens Mens Es que no los veo No los veo Ah, vale Hay un tío aquí abajo Hay un tío aquí abajo Vale Voy a por él Voy a por él Vamos a por él Vamos a por él ¡No! Se lo ha cargado a mi compañero GG Solo quedamos los otros tres Solo quedamos los otros tres Madre mía Voy a poner PVP ya PVP ya PVP ya PVP ya Vale, PVP ya Y voy a empezar a tirar TNTs aquí A todo el mundo Aquí no va a quedar nadie vivo Aquí no va a quedar nadie vivo No 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 Y ahora me subo para arriba Me subo para arriba La técnica La técnica Alejo Vale Y ahora se van a empezar a caer Y creo que ellos no van a saber Que el suelo se cae Y por tanto Pues voy a ganar Vale 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 Le matamos Le matamos Nos enganchamos con la paracaídas Creo que he ganado Sí, he ganado GG O sea, mola un montón Mola un montón El tema es que todavía puedo No Sí 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 Puedo subir Puedo subir Puedo subir Puedo subir Lo siento Lo siento Siento el poder Siento el poder GG O sea, la verdad es que el minijuego Está muy pero que muy chulo O sea Vamos a volver a entrar Vamos a volver a entrar Y vamos a hacer Bueno, no No Mejor no Si os mola el minijuego Si os mola el minijuego Y veo que lo apoyáis Pues pronto Muy pero que muy chulo Es como Minecraft con poderes Y ya está súper guapo Así que lo he dicho Si os mola Pues reventad el botón de like Compartidlo con todo el mundo Y nos vemos en el próximo vídeo Espero que os haya gustado Like Y adiós